Bueno, la charla se titula Descubrimiento de fármacos frente a SARS-CoV-2. ¿Qué hemos aprendido? Yo trabajo en el BIFI, el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, desde hace ya bastante tiempo. Me incorporé, como ha mencionado Juan, en el año 2003. Y en el BIFI hay muchos investigadores de diversos campos. Hay gente trabajando en computación, gente trabajando en física, en matemáticas, en ingeniería, en biología, en bioquímica, en biofísica. Y hay gente de distintos organismos, de la Universidad, de la Fundación Araí, del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Y hay ciertos proyectos donde convergen diversas áreas. Hay gente trabajando en física biológica, o en física computacional, o en biología computacional. Es decir, son las aristas, los lados del triángulo donde se localizan quizás las colaboraciones más interesantes y más novedosas. Por lo tanto, hay una amalgama, una multidisciplinariedad en el instituto que permite que tanto investigadores como investigadores en formación, como senior, tengan a su alcance un entorno y unos recursos que permiten abordar quizás proyectos que cuestan más trabajo de otra manera por la distancia o por alguna barrera cinética que requiera una energía de activación un poco mayor. Y la cercanía permite quizás solventar y traspasar esa barrera de una forma mucho más rápida. En nuestro caso, como en muchos otros centros, se trata de aplicar conocimiento, pero sobre todo no puede aplicar conocimiento si no generas ese conocimiento previamente. Es decir, esa fiebre por la tecnología, la tecnocracia, yo no lo entiendo, porque no puede haber ciencia aplicada sin ciencia básica. Y sobre todo, quizás no habría que distinguir entre ciencia aplicada y básica, sino simplemente ciencia y ciencia que se aplica más tarde o más temprano. En el BIFI nosotros estamos convencidos de que hay recursos suficientes, hay material humano, recursos materiales, conocimiento y capacidad para abordar las etapas tempranas en descubrimiento de fármacos. Una vez identificada una enfermedad, se puede identificar una molécula o las moléculas dianas asociadas con esa enfermedad y se puede iniciar un proceso iterativo experimental computacional que permite seleccionar inicialmente un conjunto de compuestos que parecen prometedores y realizar ensayos in vitro, ensayos in vivo, celulares, ensayos en animales y realizar un proceso de optimización con el que llegar al final a un compuesto candidato o a un número pequeño de compuestos candidato con los que iniciar ensayos clínicos. Por supuesto, este proceso o esta etapa temprana de descubrimiento de fármacos puede ser más o menos larga, puede durar meses, puede durar años. Normalmente en un año tienes ya algún compuesto prometedor y es luego la fase de ensayos clínicos donde se emplea una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de tiempo para poder llegar al mercado final con un fármaco. Pero como digo, desde los laboratorios académicos es posible hoy día abordar esta fase inicial de descubrimiento de fármacos que es justamente la fase que está abandonando la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ahora mismo está externalizando o bien se dedica a contratar esta fase o bien se dedica a adquirir compuestos candidatos que ya han sido obtenidos por alguna empresa, alguna startup o algún laboratorio académico. Yo coordino la línea de investigación de integraciones biomoleculares dentro del BIFI y aquí veis a algunos de los integrantes del grupo y también colaboro activamente con José Luis Neira de la Universidad Miguel Hernández y también con Bruno Rizzuti que es de la Universidad de Calabria. Perdona, Adrián. Adrián, no veo, no se ve... se ha quedado como en una diapositiva ahí. ¿Podéis ver ahora? No corresponde a la que dices. No, es como si no avanzara. ¿Como si no avanzara? Está en el esquema este que has puesto inicial. Inicial, no cambia de diapositiva. No. ¿Ahora? No. Voy a activar... Igual, ahora te ha salido. Voy a activar WIFI también, por si acaso, para que utilice un recurso u otro. A veces es la presentación, ¿eh? No sé, es... O sea, a ti se te oía, ¿eh? Pero es el... Ahora sí que hay otra diapositiva, sí. ¿Podéis ver el grupo? Sí, ahora sí. Vale, perdonad. Y bueno, como mencionaba, José Luis Nera es un especialista... ...especialista en espectroscopía, fundamentalmente resonancia magnética nuclear. Y Bruno Rizzuti es un investigador computacional que inicialmente trabajó en física computacional, pero ahora trabaja en biología computacional. En nuestra investigación básica nos ocupamos de caracterizar biofísicamente, es decir, a través de un estudio físico extensivo del paisaje conformacional y funcional de proteínas. Es decir, qué posibles conformaciones pueden adoptar ciertas proteínas, cómo afecta eso o cómo modula su capacidad de interaccionar y, en última instancia, cómo eso influye o forma parte de su función y de la forma en que se regula la función de esas proteínas. Estamos interesados en fenómenos cooperativos, tanto en estabilidad, plegamiento de proteínas, como en interacción de proteínas. Es decir, no solamente la unión de un ligando a una proteína, sino la unión de diversos ligandos, diferentes o idénticos, a una proteína, que contiene diferentes sitios de unión para esos ligandos. Esa información que obtenemos la utilizamos para estudiar el papel fisiológico y para entender cómo está involucrada o se ve involucrada esa proteína en una ruta fisiológica, en una ruta metabólica, y también para entender qué pasa cuando esa proteína funciona mal y aparece una patología. Por lo tanto, estamos interesados también en el papel patológico de proteínas y cómo esas proteínas se ven implicadas en enfermedades. Y, finalmente, utilizar esa información para desarrollar o identificar potenciales nuevos fármacos. Y a lo largo de todo esto, necesitamos desarrollar, hacer uso de métodos biofísicos existentes, pero a veces desarrollar nuevos métodos biofísicos que permitan obtener la información que necesitamos. Por lo tanto, trabajamos en biofísica de proteínas, estabilidad de plegamiento, interacciones en proteínas, realizamos cribado molecular experimental para proteínas diana, participamos en el descubrimiento de fármacos e incluso a veces llegamos a participar en el desarrollo de fármacos, es decir, toda la parte preclínica y la parte previa a los estudios de fase clínica donde ya se evalúa la seguridad y la eficacia en personas o en humanos. Entre los proyectos actuales que quiero destacar, quiero mencionar un proyecto sobre la proteína MSP2 que está asociada con síndrome de Rett y el síndrome de... Perdón, Adrián, perdón otra vez. No sé si estás pasando diapositiva, pero se ha quedado colgada también en la diapositiva de investigación. Aquí. Pues... Es que no se ve, se ve la que has puesto antes de investigación, esta. No sé si estabas pasando diapositiva. No sé si mejor, convendría pasar a convertirlo en PDF. No sé si sería mejor. La verdad que no lo sé, es como si pasara solamente una vez diapositiva y luego ya se queda ahí. Voy a intentar hacerlo a través de... Quizá con su... O no usar el formato de presentación, ¿no? Ponerlo en el formato, en el PowerPoint. No lo sé si será, si será el... Voy a intentar utilizar este. Vale, ahora sí que se ve. ¿Lo veis? Sí. Otro proyecto que está centrado en una endotoxina de bacteroides frágilis, que es una bacteria asociada con inflamación crónica intestinal y cáncer de colon. Otro proyecto sobre NUPR1, que es una proteína nuclear humana que está asociada con cáncer de páncreas. Y también otro proyecto centrado en la enzima 1 de coli, que es una de las primeras enzimas que interviene en el mecanismo de internalización de azúcares del sistema fosfotransferasa de bacterias. Bueno, en todos ellos intentamos estudiar a fondo la proteína diana y posteriormente utilizar esa información para el desarrollo y la identificación de fármacos. Hace unos años, en el año 2017, creo recordar, quisimos crear un centro de descubrimiento de fármacos en Aragón para potenciar nuestra capacidad para estudiar proteínas diana de interés biomédico y para potenciar nuestra capacidad de identificar potenciales fármacos para esas proteínas. En este centro realizaríamos cribado experimental de compuestos, que incluiría el reposicionamiento de fármacos existentes, que es una estrategia que permite acelerar el desarrollo del fármaco y, por supuesto, utilizar los recursos computacionales del BIFI para realizar tareas de química médica computacional. Ese laboratorio le dimos el nombre de LACRIMA, Laboratorio Avanzado de Cribado e Interacciones Moleculares de Aragón. Se creó en el año 2018 y contiene instrumentación muy avanzada. Algunos equipos son únicos en Aragón, algunos equipos son, creo que, únicos en España, incluso. A través de distintas convocatorias de proyectos de infraestructura hemos conseguido financiación por más de una cuantía mayor de cuatro millones de euros, que nos ha permitido ir progresivamente completando y desarrollando la instrumentación de que disponemos. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo y, a veces, incluso personal, de proyectos personales de investigación y que se ha conseguido mediante la contribución de todos los investigadores del BIFI. El objetivo, utilizar nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestro saber hacer y nuestros recursos en biofísica de proteínas para desarrollar productos biológicos, productos biotecnológicos y biomédicos. Y también ofrecer nuestros servicios. Todos los equipos de LACRIMA, que son los equipos de los laboratorios experimentales del BIFI, están disponibles a la comunidad científica, regional y nacional, incluso internacional, a través de un proyecto que se ha iniciado hace unos meses, en el mes de julio del año pasado, que es un proyecto europeo de infraestructuras que reúne un consorcio de 13 laboratorios que trabajan en biofísica molecular y que proporcionan acceso transnacional a cualquier investigador europeo y también ofrece cursos de formación, cursos avanzados y cursos básicos de distintas técnicas en biofísica. Aquí podéis ver una línea temporal con algunos proyectos de identificación de fármacos frente a distintas dianas farmacológicas, por ejemplo, fenilalanina hidroxilasa, que está asociada con fenilcetonuria, o fladoxina de helicobacter pylori, que esa bacteria está asociada con lúcera gástrica y cáncer, o, por ejemplo, la proteasa NS3 del virus de la hepatitis C, o algún proyecto relacionado con NUPR1, como he mencionado antes, que es una proteína implicada en cáncer pancreático. Todos estos proyectos, en la mayoría he colaborado yo, aunque hay proyectos en los que no he participado. He querido señalar en celeste, un poco sombreado, aquellos proyectos donde se ha llegado a registrar una patente para proteger intelectualmente algunos compuestos bioactivos frente a la diana farmacológica. En el año 2002 surgió una epidemia de largo alcance, pero con efectos bastante limitados, finalmente, por suerte. Se identificó un nuevo patógeno, el virus SARS-CoV-1, en este caso se irá CoV-1, pero no tenía ninguna secuencia que completar, que afectó a todo el mundo, pero fue de un impacto bastante limitado. Se puede ver que surgió también en Asia, en el extremo oriental de Asia, y llegó a afectar muy poco a Europa y quizá el país fuera de Asia al que más afectó fue Canadá. Recuerdo que esto ocurrió cuando yo estaba en Baltimore, haciendo mi estancia postdoctoral, y recuerdo que Canadá se cerró completamente al tráfico aéreo y aquello parecía el inicio de una pesadilla, pero conforme pasaron los meses, aquello quedó en nada. Sin embargo, en nuestro grupo de investigación, que dirigía Ernesto Freire, que trabajábamos en estudiar la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, pues iniciamos un proyecto para encontrar inhibidores para este virus, basados en la proteína principal, en la 3CL-PRO, o M-PRO, del virus SARS, y recibió inmediatamente financiación. Había una tensión enorme para abordar nuevos proyectos para atajar esta nueva amenaza, y conseguimos en poco tiempo, pero poco tiempo para el momento, en el plazo de un año, republicamos unos primeros resultados con unos compuestos que, en algunos casos, presentaban una constante de inhibición frente a esta enzima de su micromolar. Como digo, recibimos información casi privilegiada de un laboratorio genético de Canadá para iniciar la clonación de la proteasa y poder iniciar su caracterización y los ensayos de cribado para obtener inhibidores frente a esta diana. Esta amenaza pasó, parecía que no iba a ocurrir nunca, un proceso, un evento parecido, y nos encontramos con que en 2019, 2020, aparece una nueva epidemia, un nuevo brote, que en este caso afecta nuevamente a todo el planeta, pero de una forma mucho más intensa y mucho más extendida. Y hoy día, pues el número de fallecidos a nivel mundial es enorme, el número de contagios mucho más. No parece que sea un virus más infeccioso y más letal que el anterior, pero por sus características, por su replicación en vías respiratorias superiores y por otra serie de condicionantes y propiedades, pues ha hecho que este virus sea mucho más infeccioso, mucho más contagioso y se haya propagado de forma mucho más exitosa desde su punto de vista, claro. ¿Cómo se puede combatir la COVID-19, la enfermedad causada por este nuevo patógeno? Por supuesto, tomando medidas de prevención, como se hizo inicialmente, medidas higiénicas y sociales, y también medidas profilácticas. Claro que la mejor medida profiláctica es la vacuna, pero no existía una vacuna. Recuerdo que en el año 2002-2003 ya se hablaba de Luis Enjuárez como el mayor experto en España de coronavirus, pero como hemos comprobado, no se le prestó demasiada atención y no se le han dedicado demasiados recursos a la investigación en coronavirus, no ya en España, sino a nivel global. Si se hubiera prestado quizá más atención, quizá en menor tiempo y quizá tendríamos ya una vacuna española en el mercado, pero no ha sido así. Esto es una de las cosas de las que habría que aprender para el futuro. Estaba mencionando las medidas profilácticas, de ellas las vacunas son las más importantes, pero también podemos utilizar medidas de protección, como hemos visto, guantes, mascarillas, ropa de protección que permita impedir o retrasar o minimizar la probabilidad de un contagio. En cuanto al tratamiento, por supuesto, lo ideal sería disponer de fármacos efectivos que se pudieran administrar a un contagiado inmediatamente, nada más detectar ese contagio, pero hasta ahora mismo, de lo que se ha dispuesto en la farmacia, bueno, mejor dicho, en la batería de fármacos disponibles, han sido fármacos que atenuaban la respuesta inmune excesiva del paciente frente al virus. Aunque ya en los últimos meses hemos oído que algunos fármacos han sido aprobados, uno de ellos basado en la inhibición de la enzima 3-CLEPRO del virus SARS-CoV-2 y que sí permitirían abordar la enfermedad inicial en un contagiado y que tienen bastante eficacia. Se habla de una eficacia mayor del 90%. Aquí tenemos el ciclo de multiplicación, el ciclo de replicación celular del virus SARS-CoV-2 y podemos ver que las vacunas representarían el paso inicial para neutralizar el virus e impedir el contagio. No impedir el contagio, perdón, sino impedir su entrada en células. El contagio, podría haber contagio, pero sin consecuencias importantes para nuestro organismo. Impedirían ese paso inicial de internalización en células, en este caso células pulmonares, en los alveolos. Y nosotros nos hemos centrado en inhibir este paso intermedio previo a la liberación de partículas infecciosas, en el que el virus, con ayuda de la maquinaria celular, hace que nuestro organismo funcione a favor de, en beneficio del virus, fabricando poliproteínas y unas enzimas propias del virus. se encargan de procesar esas poliproteínas y dar como resultado proteínas virales funcionales que permiten establecer el complejo de replicación y sintetizar más RNA y sintetizar más proteínas virales para finalmente dar lugar a la liberación de partículas virales maduras e infecciosas. Entonces, como digo, nuestro trabajo ha estado enfocado a la inhibición de estas proteases. Nada más iniciarse el confinamiento, yo había estado estableciendo contactos con la Fundación HNA. La Fundación HNA es una fundación que se creó a partir de la hermandad de químicos, arquitectos, técnicos y arquitectos, que es una mutua para arquitectos y arquitectos técnicos y químicos y que creó esta fundación para promover ciertas actividades. Algunas de esas actividades consisten en promover la investigación médica para dar solución o intentar participar o contribuir a dar solución en algunos problemas médicos. Entonces, en el mismo mes, en el propio mes de marzo, nos concedieron un proyecto o financiación para iniciar un proyecto. Ese proyecto se denomina Plataforma Rápida y Ágil de Búsqueda de Fármacos Frente a Coronavirus Humanos y Otras Amenazas Futuras. ¿Por qué tiene este nombre? Porque, aunque en principio el objetivo era identificar compuestos y viactivos frente al coronavirus SARS-CoV-2, la idea también y el objetivo era constituir una plataforma que pudiera dar también y ser empleada para otros problemas sanitarios futuros que podría ser otro coronavirus o otro virus diferente o una bacteria en general o un patógeno diferente. Porque, al final, la línea de trabajo que seguimos se puede extrapolar a otros muchos patógenos. Es decir, expresar una diana, validar esa diana como una diana importante farmacológica, estudiarla biofísicamente y utilizar toda esa información para hacer un cribado molecular racional de quimiotecas para identificar nuevos compuestos. Ese es algo que se puede aplicar a diversas proteínas dianas. No es algo dependiente de una diana concreta. En marzo recibimos la ayuda e iniciamos inmediatamente el trabajo. Para ello, tuvimos que desatender los proyectos que teníamos en marcha. Por lo tanto, ha supuesto también un cierto un cierto parón en nuestros proyectos que teníamos en vigor, trabajando en ellos. Pero, bueno, también ha permitido demostrar que nos podemos adaptar, nos podemos reconducir rápidamente y tanto nuestros recursos humanos, la gente del grupo, como nuestros recursos materiales, los equipos y los reactivos se pueden reconducir rápidamente para iniciar un proyecto en el que tuvimos no voy a decir éxito porque no hemos conseguido un fármaco aún o no sé si lo conseguiremos, pero por lo menos sí hemos conseguido resultados interesantes e importantes en poco tiempo. El objetivo de este proyecto es identificar potenciales fármacos frente a dos dianas, la proteasa 3L-Pro y la proteasa PL-Pro del virus SARS-CoV-2. Una vez que hemos estudiado biofísicamente la diana, sabemos cómo funciona, cómo se comporta, es decir, cómo es estable frente a distintas condiciones experimentales o condiciones fisiológicas, cómo interacciona con el substrato, en este caso, al ser una proteasa, qué factores afectan a esa función y a esa actividad. Iniciamos un procedimiento rápido de cribado, es decir, una selección de entre muchos compuestos. Iniciamos un procedimiento para seleccionar aquellos que tenían, por así decirlo, una buena, que podían inhibir de forma, con datos fiables, con evidencias fiables, podían inhibir la actividad de la proteasa 3L-Pro. Por supuesto, esto no es suficiente, hay que comprobar en ensayos celulares y si es posible en ensayos en vivo con animales su actividad, hay que comprobar la toxicidad, hay que comprobar si ese compuesto es metabolizado rápidamente, si cuando se administra es absorbido o es eliminado rápidamente, es decir, estudiar todo lo concediente a sus propiedades ADMED, administración, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. El cribado se puede realizar como un cribado molecular basado en proteína purificada, en la diana purificada o se puede realizar monitorizando, observando el efecto de distintos compuestos sobre la propia proteína diana o se puede realizar un cribado fenotípico observando en células cuál es el efecto de los distintos compuestos y últimamente también se ha puesto muy de moda y se utiliza el high content screening que nos permite evaluar no solamente una evidencia o una señal sino múltiples señales de metabolismo, de morfología celular, de transcripción o activación de genes que nos permite obtener distintos indicadores en un solo ensayo y nos permite obtener información muy valiosa de forma global sobre el efecto de cada compuesto sobre las células o sobre el organismo. No olvidemos que se puede hacer un cribado tanto en células como en organismos bastante sencillos como en gusanos o en peces. En cuanto al cribado también depende de mucho hay que pensar muy bien qué quimioteca utilizar. Se puede utilizar una quimioteca con alta diversidad química con un gran número de compuestos que cubran una alta diversidad funcional química o puede ser una quimioteca limitada en tamaño pero orientada a la diena. Por ejemplo, hay quimiotecas orientadas para quinases o orientadas a proteases. También puede haber quimiotecas que contengan moléculas que tengan ya una similaridad o una similitud bastante grande a fármacos es decir que cumplan las cinco o las cuatro o cinco reglas de Lipinski que nos permiten tener cierta evidencia de que se van a comportar bien esos compuestos desde el punto de vista de administración oral. O puede haber quimiotecas de productos naturales o quimiotecas de fragmentos o grupos funcionales con los que luego ensamblar compuestos de mayor tamaño y de un tamaño molecular pues de 500 a 1000 Dalton y que tengan una afinidad y una actividad considerable. Para que una molécula tenga un efecto biológico debe interaccionar con una diana eso es evidente. No hay efectos a distancia en biología. Por lo tanto necesitamos una técnica para detectar interacción de forma directa o indirecta en la que basar nuestro ensayo de cribado. No hay que olvidar que en un cribado no nos interesa evaluar la afinidad. Si nos interesa tener una respuesta sencilla sí o no parece que interacciona parece que no interacciona. Pero no se establece un ranking de afinidad ni un ranking de actividad mediante un cribado. Sino es una manera de seleccionar de forma muy rápida y eliminar un gran número de compuestos que sabemos que casi seguro no van a tener una actividad biológica. En principio hay muchas técnicas que se pueden adaptar para cribado experimental. Se puede utilizar polarización de fluorescencia se puede utilizar resonancia de plamones superficiales se puede utilizar resonancia magnética nuclear. Pero nosotros en nuestro laboratorio fundamentalmente utilizamos dos técnicas. Una técnica basada en lo que se denomina anteriormente se denominó termofluor o thermal shift assay básicamente se basa en una propiedad general de las proteínas. Eso se refleja en un aumento de la estabilidad de la proteína. Por lo tanto un posible fármaco debe interaccionar con la proteína adiana por lo tanto debe ser un ligando para la proteína adiana y al ser un ligando cuando medimos la estabilidad térmica de esa proteína con o sin el fármaco con o sin el posible fármaco tenemos que ver un aumento de estabilidad térmica y eso se ve reflejado en un aumento de TM. De acuerdo proteína sin ligando proteína con ligando se despliega a una temperatura ligeramente mayor. Ese aumento de TM depende de la concentración de ligando depende de la afinidad del ligando definitivamente no nos interesa tampoco cuál es el aumento de TM solo si es un aumento significativo estadísticamente significativo y sobre todo fisiológicamente significativo. De esta manera podemos seleccionar posibles ligandos o potenciales ligandos que serán potenciales fármacos aquellos compuestos químicos que permitan que produzcan o causen un aumento de estabilidad térmica en la proteína. Esto se puede realizar con un lector de placas que permita un control de temperatura y permita realizar rampas de temperatura nosotros lo hacemos mediante equipos de PCR cuantitativas que no es otra cosa que un fluorímetro bastante sensible que tiene un control de temperatura muy bueno y permite rampas de temperatura desde 20 grados hasta prácticamente 100 grados. En el caso de la proteasa 3L-Pro del virus SARS-CoV-2 por conveniencia y por cuestiones prácticas no empleamos el ensayo de estabilización frente a desnaturación térmica sino empleamos un procedimiento de cribado basado en un ensayo enzimático. Al ser una proteasa es muy fácil diseñar un sustrato proteico un sustrato peptídico correspondiente al sitio de reconocimiento por la proteasa y ya se conocía previamente ya lo conocemos previamente de publicaciones pues de enero febrero prácticamente. En ese caso se puede diseñar un sustrato fluorogénico que corresponde al sitio de corte de la proteasa y que contiene dos fluoróforos que establecen FRED entre ellos. Cuando el sustrato está intacto se produce FRED y hay poca fluorescencia del emisor final de fluorescencia cuando la proteasa corta y procesa el sustrato ambos fluoróforos se separan espacialmente el efecto FRED disminuye considerablemente y se puede observar un aumento progresivo de la fluorescencia conforme el efecto FRED disminuye por acción de la hidrólisis de la proteasa. De esta manera se puede hacer un ensayo de muchos compuestos simultáneamente en un lector de placas que permita medir fluorescencia que es algo muy común y de esta manera podemos observar compuestos que reducen la actividad de la proteasa que disminuyen la velocidad inicial enzimática de forma significativa por debajo de un cierto umbral y de esta manera podemos seleccionar compuestos que aparentemente y que potencialmente inhiben la proteasa. Inicialmente hicimos una caracterización biofísica previa de la proteasa utilizando técnicas espectroscópicas dicromes circular en el labiota lejano o labiota cercano fluorescencia nos permitió demostrar o tener evidencia de que nuestra proteasa expresada y purificada estaba bien plegada también realizamos una caracterización biofísica de su estabilidad en función de diversos factores pH y concentración fuerza iónica pudimos obtener evidencia de que esta proteasa no solamente adopta una conformación dimérica que es la conformación activa para la proteasa sino que también puede adoptar conformaciones triméricas e incluso octaméricas que ya se habían observado para la proteasa del virus anterior de SARS-CoV el que surgió en el año 2002. Pues bien utilizando este procedimiento de cribado mediante actividad enzimática pudimos identificar algunos compuestos como el que está aquí señalado en azul que reducían la actividad enzimática por debajo del umbral establecido como el umbral para para positivos para compuestos para hits para compuestos con actividad. Resultó que ese compuesto es la quercetina que ya lo ha mencionado Juan previamente es un compuesto que aparece en muchos vegetales muchas plantas que tiene poca biodisponibilidad cuando se administra a pacientes tiene un carácter bastante hidrofóbico pero en este caso nosotros pudimos comprobar que inhibía la proteasa del virus con una constante de inhibición considerable 7 micromolar que si bien no es una afinidad podemos decir que para tirar cohetes no es una afinidad no es la esperada para un fármaco final pero si puede constituir un buen punto de partida para una optimización y tanto de la afinidad como de la solubilidad y la disponibilidad terapéutica. Cuando publicamos este artículo hubo cierta no cierto revuelo pero hubo comentarios como siempre suele ocurrir online en Twitter en Facebook y hubo cierta suspicacia por parte de algunas investigadoras sobre la relevancia de que la quercetina pudiera inhibir a esta proteasa del virus teniendo en cuenta los problemas que puede presentar la quercetina si bien es un compuesto muy abundante en la naturaleza es un compuesto que quizá no se puede utilizar directamente como fármaco porque tiene problemas de modo de administración y sobre todo su absorción y su metabolismo se degrada rápidamente en distintas especias químicas sin embargo me alegró y nos alegró bastante comprobar que posteriormente el año pasado hubo un grupo que reportó la estructura cristalográfica de la proteasa 3-CLEPRO formando un complejo con el inhibidor milicetina milicetina si os dais cuenta apenas hay diferencia entre quercetina y milicetina solamente un grupo OH en esta región por lo tanto esto da validez y no quiere validez sino que confirma nuestra expectativa de que quercetina realmente es un inhibidor específico de la proteasa 3-CLEPRO y que interacciona de forma considerable con una afinidad bastante considerable Si ahora comparamos quercetina con milicetina podemos ver esa pequeña diferencia el grupo OH que aparece en esta región y también esto nos movió a estudiar uno de los derivados de quercetina que también aparece de forma abundante de forma natural que es la rutina que es un glicósido de la quercetina y pudimos evaluar su potencial como posible fármaco como potencial fármaco o como candidato para optimizar como posible fármaco de la rutina que presenta aún siendo más grande molecularmente que la quercetina y teniendo estos grupos glicósidos vemos que tiene una constante inhibición no mucho mayor por lo tanto tiene una afinidad también considerable hacia la proteasa 3-CLEPRO Con investigadores de la Universidad de Calabria empezamos también unos estudios de compuestos de muy bajo peso molecular en este caso eugenol estragol y anetol y pudimos comprobar que también estos compuestos presentan incluso mayores afinidades frente a la molécula diana frente a la proteasa 3-CLEPRO de SARS-CoV-2 por ejemplo en el caso de eugenol presenta una afinidad submicromolar por debajo de 1 micromolar que es una afinidad muy considerable teniendo en cuenta el bajo peso molecular que tiene esta molécula y continuando los estudios con quercetina contactaron con nosotros unos investigadores de la Universidad de Perugia y de la Universidad de Pelotas de Brasil que estaban interesados en evaluar algunos compuestos derivados de quercetina son compuestos derivados de quercetina donde aparece selenio y un grupo funcional unido a selenio covalentemente con estos selenio derivados de quercetina también realizamos ensayos de actividad y pudimos ver que en particular este compuesto mejoraba mucho la actividad de la quercetina este compuesto de selenio no solamente tenía muy buena actividad frente a la enzima sino que en ensayos celulares con el virus SARS-CoV-2 completo en ensayos de replicación del virus si bien quercetina tiene una una actividad anti SARS bastante reducida con una F50 del orden de 100 200 micromolar con este compuesto se alcanzaron F50 del orden de 10 micromolar con el virus completo en ensayos celulares cosa que es bastante significativa también con investigadores de la Universidad Politécnica de Barcelona nos enviaron compuestos que ellos habían obtenido mediante cribado virtual computacional y quisieron que nosotros los evaluásemos en laboratorio ellos habían obtenido un ranking a través de un método híbrido de docking y dinámica molecular para hacer un cribado virtual rápido nos enviaron este ranking y nosotros pudimos evaluar la actividad de muchos de gran parte de ellos y pudimos ver que muchos de ellos ejercían un efecto inhibidor y sobre todo y muy importante el efecto inhibidor medido en laboratorio se correspondía muy bien con el ranking que ellos habían establecido mediante el método computacional de evaluación de la fortaleza de interacción obviamente para algunos de ellos no pudimos obtener una constante de inhibición porque no observamos ninguna actividad biológica para esos compuestos frente a la diana y ya para terminar quisiera hacer una serie de comentarios en algunos casos personales y ver también dar una idea de qué cosas hemos aprendido y cómo se puede afrontar un problema de esta envergadura más adelante por supuesto no estoy en poder de la verdad y esto es simplemente algunas ideas que he podido incluso tomar de forma inconsciente de otras personas y que por lo tanto no son personalmente míos sino que pueden pertenecer a gran parte de nosotros en general la respuesta del sistema de ciencia en España ha sido yo podría decir que ejemplar como otros colectivos de los que quizá estemos un poco más cansados un poco más irritados y un poco más exasperados de lo que deberíamos pero enseguida hubo una respuesta ejemplar donde se ha puesto a disposición de las instituciones sanitarias nosotros por ejemplo pusimos equipos experimentales de laboratorio material guantes PCR centrífugas para todo lo que hubo necesidad hubo muchos proyectos que enseguida se iniciaron para que tengáis una idea nosotros enseguida quisimos contactar con los laboratorios del CNB para que nos pudieran proporcionar material por ejemplo algún réplicón un sistema réplicón del virus se lo habían conseguido ya y ni siquiera contestaban al final contactando con otros amigos nos dijeron que realmente estaban sobrepasados y que tenían colaboraciones que no podían ya ni admitir es importante en un problema de este tipo global no ofrecer información contradictoria no ofrecer falsas esperanzas diciendo que hemos conseguido la cura para esto o hemos conseguido un fármaco cuando realmente no es así porque solamente afectaría la credibilidad de la ciencia sabemos que los medios de comunicación son muy reacios a ofrecer información no sesgada sino que intentan ofrecer titulares que tengan impacto y que hagan que los usuarios acudan a su medio de comunicación y que pinchen en la noticia y es muy difícil evitar ese tipo de titulares rimbombantes y notorios pero es importante no crear falsas esperanzas en lo que uno hace o sobre lo que uno hace nos hemos dado cuenta de que virus similares o que parecen similares pueden ofrecer ventajas desde el punto de vista terapéutico es decir podría parecer que un virus similar podría ser atajado con un fármaco que funcionó para ese virus para un virus anterior similar pero hemos visto que también pueden causar problemas de diferente gravedad diferente alcance es decir la pandemia de 2002 apenas tuvo impacto fuera de Asia y en pocos meses desapareció no se le prestó más atención y hemos visto ahora que un problema sanitario un patógeno muy parecido al final ha puesto en jaque al mundo entero y ha creado un problema sanitario de embregadura enorme hemos podido comprobar que por nuestra propia experiencia que es posible abordar la fase temprana en descubrimiento de fármacos de una forma rápida en laboratorios académicos y que esto es algo que está abandonando y que ha abandonado progresivamente la industria farmacéutica por lo tanto es el momento y es el lugar de ocupar ese nicho de investigación y atraer el interés de la industria farmacéutica sobre nosotros si es posible cosa que es bastante difícil porque recorrer el puente entre el descubrimiento de fármacos y la fase clínica de ensayos es muy ardua y es muy muy amplia y la empresa farmacéutica quiere ya tener un producto casi terminado los laboratorios académicos pueden afrontar esta tarea de descubrimiento temprano de fármacos que como digo ha sido abandonada por la industria farmacéutica desde hace mucho tiempo por supuesto existen cuellos de botella escasez de recursos materiales y humanos nosotros en Zaragoza la Universidad de Zaragoza dispone de un laboratorio de seguridad extrema para emplear patógenos muy infecciosos para los cuales no hay tratamiento un laboratorio de seguridad AP3 pero apenas hemos podido acceder a él hemos podido hacer cuatro ensayos contados y no nosotros sino el personal cualificado y eso porque realmente tenían mucha demanda y ha sido muy difícil poder acceder a ello de hecho los ensayos en células con virus completo que hemos reportado en algunos artículos se han realizado por colaboradores en Polonia hemos visto que los productos naturales y los fármacos existentes pueden ser un punto de partida para desarrollar fármacos eficaces frente a nuevas amenazas sanitarias en el caso de los productos naturales es muy importante porque su disponibilidad natural es evidente algunos de ellos son muy abundantes en la naturaleza se pueden obtener de forma rápida y conveniente y es fácil en principio si tienes las herramientas es fácil modificarlos para mejorar o bien su actividad o bien su solubilidad o bien sus propiedades farmacocinéticas o farmacodinámicas es importante tener acceso a información veraz esto es importante teniendo en cuenta que ni siquiera ahora mismo tenemos claro el origen del virus y esa información debe ser veraz y contrastada hay que evitar un exceso de información hemos tenido durante todos estos últimos dos años un exceso de información los medios de comunicación nos avasallaban los telediarios se abrían con cifras de muertos de fallecimientos de contagios que a veces no ayudaban para nada pero sí para generar un ambiente de casi miedo frustración e incertidumbre ha habido desinformación no paramos de recibir noticias de que si esto las vacunas tienen tal efectos nocivos que si con productos clorados como la lejía era posible atajar el virus en fin ha habido bastante desinformación y sobre todo se han aplicado muchas veces argumentos falaces para intentar argumentar esa o proporcionar evidencia a esa desinformación hay que evitar la expansión de bulos a través de redes sociales e internet cosa que es bastante complicada y para ello hay que promover la educación científica en la sociedad y por lo tanto hay que disponer no solamente de excelentes medios que no es suficiente pero necesario la preparación es esencial siempre se dice que estamos en la sociedad más preparada de la historia y eso yo no creo que sea así es la que dispone de mayores medios pero la preparación es otra cosa la preparación consiste en planificar en prever y en estar al tanto y tener un plan futuro para actuar y aplicar los medios de forma eficaz frente a una amenaza como dijo Cátulo la victoria favorece a los que se preparan hay que mantener un equipo nacional y local y regional pero sobre todo un equipo coordinado a distintos niveles para actuar de forma temprana hay que mantener una financiación basal para la I más D más I hay que entender qué es la I qué es la D y qué es la I no hay innovación si no hay desarrollo y no hay desarrollo si no hay investigación que es generación de conocimiento hay que disponer de un sistema de gestión de recursos eficaz mediante expertos técnicos y políticos los de políticos los menciono como mal menor y hay que prever posibles trabas legales y jurídicas parece mentira que a día de hoy no haya una ley de pandemias que haya sido por lo menos desarrollada no digo ya aprobada sino al menos que esté en desarrollo a nivel nacional y muchas gracias por vuestra atención pues muchas gracias Adrián por tu siento que quizás me he pasado un poco del tiempo lo siento no 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 al revés yo creo que ha sido una exposición muy interesante para todos gracias por compartir tu trabajo y también por estas últimas reflexiones que yo creo que muchos suscribiríamos ya directamente no